A partir del domingo a las cero horas se actualizó nuestra lista de peaje un poquitito, unos centésimos de menos del 10%. O sea que la tarifa categoría 1, que es la que lleva el 80% de la recaudación, pasó de 50 pesos a 55. Y ahí con ese porcentaje baja hacia todas las otras categorías. Por eso digo que no alcanzó un puntito para el 10%. ¿Necesitaban actualizarlo? A ver, a la vista está, a la vista está cómo se mueve la economía, el túnel tiene casi un 80% de su insumo en dólares, y más allá de nuestra aplicación térmica y económica para pedirle a los señores ministros, a la vista está de toda la gente, de todo el usuario, cómo se maneja la economía. Y es más, ha habido algunos abusos dentro del rubro, porque todos lo han visto, los puentes, las otras rutas, auxilan entre 80 y 90 pesos la categoría 1, que esa es la categoría que nosotros tenemos como ejemplo, y acá solamente estamos en 55. ¿Con respecto a estas actualizaciones, es posible que se den más en el año? No sabemos. A ver, las medidas económicas del Gobierno Nacional son una lotería. Lo que sí han demostrado es que casi nunca benefician a la gente, siempre benefician a un sector, al sector de la financiera, al sector de los más ricos. Nunca beneficia a los que trabajan, a los que producen, por lo tanto tenemos que estar respetantes a ver qué es lo que pasa principalmente con el dólar, que esas son nuestras preocupaciones. Nosotros tenemos obras en curso, obras a licitar, licitamos una la semana pasada, tenemos combustible, combustible gastamos mucho, energía eléctrica, más allá de que tenemos muchos LED, mucha alternativa en energía, también tiene un costo, y tenemos que estar fijando en todo eso. Eso sí, quiero aclarar, de que nosotros tenemos el peaje, el peaje vecino que tiene un 50% de descuento. A su vez, los coches que unen Santa Fe y Paraná, tienen un 20% y también el transporte de carga, que es de Oriundo de Entre Ríos o de Santa Fe, también tienen un 20%. Eso lo hemos mantenido y lo vamos a seguir manteniendo siempre. ¿Usted cuando se refiere al transporte, hace referencia al transporte interurbano que une Paraná con Santa Fe? Sí, las dos empresas que unen Paraná con Santa Fe. ¿De cuánto es el descuento para ellos? Para ellos es del 20%, al igual que el transporte de carga, repito, que son Oriundo de la provincia de Entre Ríos y la provincia de Santa Fe. ¿De cuánto es el descuento para ellos?